¿Se acuerdan de nuestro gnocchi de papa? Bien, hoy le doy una opción. Gnocchi de papa y calabaza. ¿Cómo la calabaza? Acá está, en la calabaza china, al horno o al microondas para que pierdan el agua. Otro secreto más, ¿cuál es? Papa. Mezclado con calabaza, pisamos y vamos amalgamando como es un clásico de los gnocchi. Con el huevo, con la harina, con un poquito de sal y van amassando, amassando y amassando. No, el resultado va a ser unos buenos gnocchi de calabaza alternativa a solo un de papas.